Los pandilleros son considerados terroristas y serán juzgados como tal en un esfuerzo por combatir la escalada de violencia. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia de ese país, diciendo que con sus acciones criminales, los pandilleros afectan indiscriminadamente la seguridad e integridad de la población. Esto significa que los jefes, miembros y colaboradores de pandillas podrían ser sentenciados hasta 60 años en prisión. Con el cargo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.